Pasamos al casillero número 7. Señores miembros del jurado calificador, casillero número 7, en el escenario, Araceli Rosa Mendoza Chávez, título de la canción, el título de este lindo guayno, Amor Herido, de Aniceto Rivera. Adelante. Y el marco musical Ayacucho Música y Cultura. ¿Dónde me dice que yo no te quiero? ¿Dónde me dice que yo no te quiero? La lucha, yo la tengo. ¿Dónde me dice que yo no te quiero? La lucha, yo la tengo. ¿Dónde me dice que yo no te quiero? La lucha, yo la tengo. La lucha, yo la tengo. Cuidado, que no te sigas tú. La lucha, yo la tengo. 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 de ese tema aforí